Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. 10 plantas medicinales que los nativos americanos usaron para curar. Los indios Cherokee aseguraban que el creador ha proporcionado todas las hierbas necesarias para todo tipo de curación natural de diversos problemas de salud. Han utilizado las siguientes hierbas medicinales durante cientos de años, menta. El té de menta trata los problemas digestivos y el malestar estomacal. Otra forma de utilizar la menta es triturando las hojas para preparar una compresa y aliviar la picazón y el dolor. La menta también es útil en el caso de alergias, náuseas y fatiga. Pato amarillo. Esta hierba se ha utilizado para cocinar, ya que sus raíces largas son ricas en vitaminas y minerales. Sin embargo, sus hojas son altas en hierro y tienen efectos laxantes, y las raíces machacadas mezcladas con agua caliente sirven como un antiséptico potente. Mora. Las moras son ricas en antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y promueven la salud cardiovascular. Se ha utilizado popularmente para tratar el malestar estomacal. Masticar sus hojas alivia las encías y el té de zarzamora reduce la hinchazón de las articulaciones. Para tratar la tos, preparar el jarabe natural mezclando la raíz de zarzamora con miel o jarabe de arce. Catahil. Es fácilmente digerible, y se cree que su consumo previene diferentes enfermedades y ayuda en la recuperación. Milenrama. La milenrama trata efectivamente heridas externas en la piel. Usted debe aplicar sus hojas frescas, machacadas para aplicar en las heridas y poder detener el exceso de sangrado y prevenir las infecciones, mientras que el té de sus hojas ayuda a la digestión y ayuda con problemas de riñón o vesícula biliar. Zumaque. El zumaque es rico en antioxidantes que promueven la curación. El té de las hojas reduce la fiebre, y su hongüento alivia las erupciones cutáneas. Las bayas son altas en vitamina C y se puede convertir en una bebida. Grembriar. Los cheroquis lo usaron para purificar la sangre y como diurético para tratar infecciones urinarias leves. Sus raíces son ricas en almidón y minerales, mientras que las hojas están llenas de vitaminas y minerales suplementarios. La corteza y las hojas se pueden utilizar para preparar un hongüento que alivia las llagas y las quemaduras menores, y las bayas se pueden comer crudas o hechas en atasco. Jengibre salvaje. El té hecho de la raíz de jengibre salvaje mejora la digestión, trata el gas intestinal y el malestar estomacal, y los americanos nativos utilizaron tallos aplastados y empapados de esta hierba para tratar dolores de oído. Rosa salvaje. El fruto de una rosa silvestre se conoce como una rosa de la cadera. Está cargado con vitamina C, y el té se ha utilizado para mejorar el sistema inmunológico, tratar los resfriados y la gripe, y estimular la función de la vejiga y el riñón. Bucbrus. Las raíces del Bucbrus se han utilizado para calmar la inflamación y mejorar la función renal. Esta hierba se ha encontrado para regular la presión arterial. Para preparar el té, debe empapar las hojas y las flores en agua hirviendo durante 5 minutos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. Amigos.